El actor Fabián Ríos se encuentra feliz con el perfume que lanzó hace algunas semanas, del cual está destinando el 10% de todas las ganancias a una fundación dedicada a combatir el cáncer de mama. Y no es el único proyecto del galán colombiano, quien luego de triunfar en el mundo de las telenovelas, quiere triunfar en Hollywood. Yo simplemente estoy todos los días preparándome, soy un tipo muy intenso con mi carrera y estoy estudiando inglés. Quiero hacerlo bien, quiero terminar mi proceso bien de las telenovelas. Y ya cuando logró el éxito como actor, tuvo que enfrentarse a los rumores difundidos por algunos medios de comunicación que pusieron en jaque su matrimonio con Julie Ferreira, quien en aquella época vivía en Colombia, mientras se decía que Fabián andaba de romance con otra, situación que él desmintió categóricamente. Me tocó venirme a los Estados Unidos solo, sin mi esposa, sin mi hija, pero los sacrificios valen la pena. Hoy en día estamos aquí y sabemos que vamos a seguir sacrificando cosas. Nosotros estamos para apoyarnos, no para hacernos daño. Y el día que decidimos estar juntos, lo decidimos para toda la vida. Fabián aprovechó nuestras cámaras para enviarle un mensaje a su amigo Rafael Amaya, a propósito de los recientes rumores acerca de su estado de salud. El camino que de alguna manera Dios eligió para él es que de alguna manera le llegue a miles de personas por medio de un personaje que la gente acogió y que tiene mucho cariño. Todos estamos muy orgullosos de todo el trabajo que ha hecho y que cualquier cosa que él necesite para bien, nosotros estamos para ayudarle, para brindarle todo lo que él requiera para poder volverlo a tener. El mundo emitió ayer, Rafa está bien y se ha tomado unas bien merecidas vacaciones después de 11 meses ininterrumpidos de grabaciones. La producción de la cuarta temporada del Señor de los Cielos está casi terminada y sigue adelante tal y como estaba prevista.